Para estar con el auditorio de Meganoticias MX, escuchábamos en la conferencia al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, al general Luis Cresencio Sandoval, pues hablar sobre que esto había sido un trabajo de seis meses en el que se le había dado seguimiento diferente a lo que había ocurrido en meses anteriores en lo llamado culiacanazo y que de alguna forma esto había sido un duro golpe o está siendo un duro golpe al cártel del Pacífico. ¿Qué es lo que podemos esperar ahora? Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, el secretario de la Defensa Nacional ya hizo las favores de relaciones públicas. Yo aplaudo mucho el esfuerzo que hizo en esta ocasión el Ejército y la Guardia Nacional para prender a Ovidio, pero difiero del general secretario en el sentido que esto es un gran golpe contra el cártel. Me parece que la presencia mediática de Ovidio creció mucho con el culiacanazo de algunos años y Ovidio se volvió un nombre muy importante por el fracaso o la falta de apoyo que se le dio al Ejército para atenderlo en ese entonces. Pero es en mi opinión y de algunos expertos en la materia que la captura de Ovidio en este sentido no va a ser mucha mella en la estructura del cártel porque él no llevaba funciones que no fueran realmente sustituibles. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de la estructura? Las funciones que tenía Ovidio se van a repartir entre el resto de los hermanos, se va a tapar el hoyo con los poquitos hoyos que queden por ahí y las cosas en ese sentido no creo que cambien mucho dentro de la estructura del cártel, aunque mediáticamente hablando me parece que es un golpe muy importante para el cártel y una gran victoria para el ejército mexicano y para la Guardia Nacional. Cristian, entonces no verías un reacomodo precisamente en el cártel, un ajuste dentro del mismo. No, definitivamente no. No veo un reacomodo ahí porque la estructura del cártel, de esta parte del cártel, se da entre hermanos. Entonces es como una empresa privada, una empresa familiar demasiado grande. Cuando se muere uno de ellos, las funciones las van a absorber el resto de los hermanos y no alguien más. No veo a una nueva figura ocupando las funciones de Ovidio. Lo que vemos algunos especialistas en el tema es el reacomodo de las funciones de Ovidio en el resto de los hermanos. Nada más. Sin embargo, Cristian, ¿qué pasa con esta reacción que ha tenido este grupo criminal, con estos narcobloqueos que hemos visto, la cantidad de camiones, de vehículos que han sido quemados, también el despojo de unidades particulares? Nos informan también nuestros compañeros de Culiacán, el despojo también de ambulancias. Esta reacción, estos disparos que ha habido incluso desde el aire por parte de las Fuerzas Armadas, ¿era algo que ya habíamos visto anteriormente o es un caso inédito en nuestro país? El caso, los bloqueos en la ciudad y esta reacción por parte de los miembros de esta célula de crimen organizado, ya se esperaban. Sabíamos desde 2019, cuando el primer Culiacanazo, que esto iba a pasar y en esta ocasión tanto Ejército como Guardia Nacional lo factorizaron dentro del operativo. Sabíamos que iba a pasar. Si bien, es en mi opinión, no va a pasar mucho dentro del cártel, era obvio que iba a pasar porque es Ovidio, precisamente, hijo del Chapo, Guzmán. Era obvio que con todo el poder que tiene esta persona tuviera todo este operativo para intentar rescatarlo entre los 19 bloqueos de los que tenemos hasta ahora, el intento de bloquear el aeropuerto e incluso el disparo a aeronaves del Ejército como al Boeing, que también le dispararon, o incluso el tema del avión de Aeroméxico que tiene varios impactos de bala y que no pudo despegar con familias y con pasajeros en el interior. Era un tema que es de esperarse. ¿Y qué opinas de la reacción por parte de la Fuerza Armada? Me parece que la Fuerza Armada, me parece que las Fuerzas Armadas en esta ocasión, no es que no hayan hecho mal el trabajo antes, lo hicieron muy bien, en esta ocasión se les permitió trabajar como estaba planeado. El operativo pasado nos dio bien por un tema político en ese sentido, no por una falta de planeación por parte de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión hubo la voluntad política para permitirles hacer el excelente trabajo que siempre han intentado hacer. Entonces, ¿eso en qué derivó? Derivó en la detención a través de los trabajos de inteligencia de Ovidio, su traslado a la Ciudad de México, que ahorita andan en eso, y la contención que están en eso ahorita en la ciudad de Culiacán, de todos los bloqueos y del aseguramiento del aeropuerto. Si bien, como tú mencionabas, no habría un reacomodo dentro del propio cárcel, dentro del propio grupo criminal que tiene diferentes actividades, ¿qué secuelas podría traer para nuestro país en materia de seguridad? En estos momentos, focalizado en Culiacán, Sinaloa, en varias ciudades de Sinaloa, ya hay un movimiento, un alertamiento también, en el caso de Sonora, en el caso de Durono, que esto podría extenderse, esta violencia podría extenderse. ¿Tú podrías prever algunas acciones más que serían, lo decía, como secuela? Evidentemente va a haber secuelas, evidentemente en el tema de seguridad vamos a ver en el estado de Sinaloa y en algunos estados vecinos, una mayor presencia, tanto policial como militar, como una respuesta, justo como pasó en el Culiacanazo anterior, una disculpa, justo como pasó en el Culiacanazo anterior. Sí vamos a ver una presencia, vamos a ver un aumento en la presencia de fuerzas federales, por supuesto que la vamos a ver, que va a haber intentos del citado cártel por generar destrozos, por supuesto que los vamos a hacer, pero me parece que las experiencias, el planeamiento y la visión que tienen, en este caso, las fuerzas de seguridad para evitar posibles actos agresivos en el futuro, nos va a ayudar a mitigar un poquito las posibles secuelas que puedan tener en este aspecto. Sí las va a haber, pero van a estar completamente mitigadas y estoy seguro que los responsables del operativo ya las tienen factorizadas dentro del planeamiento de la operación. Por lo tanto, me parece que todo va a estar controlado y dentro de poco tiempo vamos a regresar a la normalidad. Esperemos que sea pronto porque básicamente toda la actividad económica, social, educativa se encuentra detenida en estos momentos. ¿Podría clasificarse esto como un acto de terrorismo? ¿Hay gente que lo está mencionando así? No, no hemos llegado todavía al tema del terrorismo como entendemos el terrorismo como tal. Esto no es un acto de terrorismo. Lo que está pasando ahorita en Culiacán no es un acto de terrorismo, más bien es la respuesta inmediata o la reacción de una célula criminal ante la captura de sus cabecillas. ¿Cuál es el problema? El problema es que están muy bien organizados para hacerlo y saben perfectamente qué hacer y en el Culiacanazo sabían perfectamente por dónde les iban a llegar y por dónde tenían que bloquear. En esta ocasión el operativo tomó todo eso en cuenta para ser planeado y no me parece que estemos llegando a los niveles de terrorismo. Todavía no estamos ahí, pero sí es un problema de seguridad pública que evidentemente ya está rayando en un problema de seguridad interior, lo cual justifica por mucho la presencia de las Fuerzas Armadas en la CAG. Así es. Oye, a ver, también escuchábamos al canciller Marcelo Ebrard decir que esto no se trata de ninguna ofrenda para Estados Unidos ante la eminente visita que se va a tener por parte de su presidente Joe Biden, pero sabemos también que hay una recompensa por capturar a Ovidio Guzmán que se quiere detener por varios delitos que se tienen que rendir ante la justicia de Estados Unidos. ¿Qué lectura le das a esto, entonces? Mira, me queda claro que no es una ofrenda a la visita de Joe Biden. Sin embargo, las condiciones y las coincidencias son demasiado grandes, justo también con el tema de la captura de Caro Quintero después de la visita del presidente a Ovidio en el julio del año pasado. Me parece más bien que son cosas, no es una ofrenda, pero son situaciones que aceleran la toma de decisiones para poder autorizar este tipo de operativos. Los operativos de este tipo se planean con meses de anticipación. El general secretario comentó que este operativo llevaba seis meses en relación. Lo único que estaban buscando entonces era el visto bueno del presidente para echarlo para adelante. Hay una situación ahí política que evidentemente echó a andar este operativo que seguro ya tenía meses planeado, no como prenda política, pero sí como un tema de trabajo conjunto en ese sentido para evitar problemas y dimes y diretes entre jefes de Estado. Claro, porque también uno de los temas que se van a tratar en la reunión de la próxima semana es precisamente seguridad y de alguna forma son resultados que pudiera dar el gobierno mexicano. Efectivamente, y lo acabas de decir, son resultados. No es una ofrenda a Estados Unidos, pero sí es un resultado del trabajo combinado con los tiempos políticos que sabemos cómo se juegan. Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa y sobre todo vamos a ir actualizando la información, Cristian, porque lamentablemente hasta ahora se reporta por lo que hemos podido revisar de las autoridades locales, 18 personas lesionadas que esta cifra podría estar variando, incluso personas que han perdido la vida, entre ellos elementos de las Fuerzas Armadas. Así es, los reportes hasta ahora mencionan cuatro elementos militares muertos como consecuencia del operativo y también un conjunto de personal médico y ambulancias secuestrados por parte del crimen organizado aparentemente para atender a los heridos. La situación en Culiacán en esos momentos es grave, pero dentro de lo grave estoy seguro y estoy convencido que se está controlando ya poco a poco y que dentro de poco tiempo Culiacán como el resto del país va a regresar a la actividad. Esperemos que así sea porque han sido momentos de mucha angustia, mucha incertidumbre desde la madrugada que es lo que se está viviendo allá. Cristian Jiménez, muchas gracias por esta entrevista, esta charla con nosotros aquí en Meganoticism y esperemos poder coincidir en un futuro. Muchísimas gracias, hasta luego. Experto en Fuerzas Armadas de esta entrevista y el resto de más las podrá recuperar en nuestros diferentes espacios informativos. Vamos a la pausa pero vamos a regresar con más. No se vaya, esto es Meganoticismx. ¡Gracias! 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 Gracias! Estamos de regreso con más de Meganoticismx. Como le daba a conocer hace unos momentos hubo una conferencia a la una de la tarde que aquí en Meganoticismx se la transmitimos con toda oportunidad de los titulares de seguridad en nuestro país hablando precisamente de la...